Monta mi caballito El burro de mi papá, tiene oreja de gigante Cuando dice voy pa'lante, el viejo no entra en reversa No es lo mismo, el pan comido, que ese burro mal educado El chota que se marra yo, el burro de mi papá Pero monta mi caballito Ay, pero monta lo que es mansito Oye, monta mi caballito Ay, pero monta lo que es mansito Entre burro y nahuatl, pero no se la comió Entonces llégate tú, lo agárrate por la paga No es lo mismo, mi caballo, que ese burro mal educado Oye, que ese burro mal rayo, el burro de mi papá Ay, pero monta mi caballito Ay, mira lo que es mansito Pero monta mi caballito El monta lo que es mansito El monta lo que es mansito El monta lo que es mansito Como corre de bonito El monta lo que es mansito 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 El monta lo que es mansito